Último minuto. Y nos vamos en este minuto hasta Pedro y Reserda, donde Carabineros debió atender un parto. Sí, Agustina Alvarez está en el lugar. Agustina, vamos contigo. Sí, oye, vamos a hablar con Carabineros, aquí estamos con el comandante, pero vamos a pasar la noticia principal porque tenemos una abuela feliz. Acá el comandante nos decía una alegría en medio de toda esta lluvia y acá la abuela es su segundo nieto, señora Agustina. Su segundo nieta, sí, sí. El primero, Arón Ezequiel, con tres años, y ahora Isaías. Isaías, nos mostraba recién una foto, a ver si la podemos compartir también, porque la felicidad en medio de esta lluvia, en donde ha sido una mañana complicada. Ella nos contaba, íbamos a tratar de preguntarle también, porque intentaron llegar entonces al hospital cuando ella comenzó entonces su trabajo de parto, pero fue imposible. No, fue imposible, y nosotros veníamos en la carretera. ¿Ya? Venía en la carretera y fue imposible, y ahí fue cuando entonces decidieron llamar a Carabineros respecto a los... Sí, mi yerno, sí, mi yerno llama, sí. ¿Sí? Oiga, preguntarle, ¿cómo está su hija? ¿Pudo conversar con ella? No, nada, no he podido conversar con ella. No, porque todavía están los paramédicos ahí con ella, así que no la he visto desde que llegué. Pero decíamos que, claro, un día distinto con esta lluvia que está afectando a gran parte de la región metropolitana, también de la zona centro-sur del país, pero que viene con una alegría también con esto. Enorgen, sí, porque gracias a Dios ya, como a las cinco de la mañana empezó con Dolores. Y mi yerno nos llamó y dijo que nos vinieramos para yo quedarme con el otro niño, pero no alcanzamos a llegar. Salió, me dijo, no me acuerdo qué era, me dijo, ya nació, nunca me lo había esperado que nació acá en la casa. Bueno, pero feliz. Un día distinto para una lluvia que sabemos que hay muchas familias que están siendo afectadas. Y acá estamos con, finalmente, los que son los grandes héroes de esta jornada, porque el niño nace finalmente sano, pudo salir, la madre también está bien. ¿Cómo está, comandante? Preguntarle por esta situación que nosotros sabemos que no es tan recurrente, pero que finalmente ustedes están disponibles para todo, incluso en días de lluvia. Así es, bueno, pues a todos, buenos días. Y, bueno, efectivamente, alrededor de las nueve y media de la mañana, recién un llamado telefónico al 113, donde aquí el padre del bebé recién nacido pide la colaboración con Tricupurre personal de Plan Guadalante y atiende la llegada del bebé. La verdad que es buena alegría. El bebé dice que está lluvia, cuando se lo ocurre en la mañana, recién un bebé que está en un momento, se ve todo en muy buenas condiciones y fue atendido en tu instancia, con el proceso que lleva al lugar que tiene el doctor Dominical, lo cual está bastante orgulloso de eso. O sea, comandante, perdóneme, ya le estoy confundiendo con un doctor ya a esta altura. Oiga, preguntarle por qué finalmente, claro, es una alegría en medio de esta situación, esta catástrofe que se está viviendo en el país. Sin embargo, también aquí hay una preocupación porque, por ejemplo, en el caso de esta madre, no pudo llegar finalmente al hospital porque me imagino que hay muchas calles cortadas, nosotros estábamos recién en el paso bajo nivel de departamental. ¿El llamado también qué se hace a la ciudadanía en estos minutos? Bueno, efectivamente ocurrió esta situación que la complicación puede trasladarse al lugar, aparte de la napronquitún que nació. Y bueno, hay que tener claridad que es un día muy complicado, van a haber emergencias, van a ocurrir antes de la mañana. Primero que todo, tratar de mitigar a las personas que tratan de salir solamente si es necesario su condición. Porque las vías están bastante colapsadas y en situaciones de emergencia como este caso, vamos a que va a requerir una prontitud después de llegar los servicios médicos. En este caso, gracias a Dios, salió todo en muy buenas condiciones, se ve bien, llegó personal, salimos acá al lugar a darle la primera atención para poder ser trasladada ahora a un sexto asistencia. Preguntar, porque, a ver, hay varios puntos que son problemáticos, sobre todo en las diferentes comunas. ¿Cómo se ve precisamente lo que está ocurriendo acá en esta comuna? Yo sé que ustedes están en otro trabajo actualmente, pero si tienen algún balance también que se ha hecho sobre lo que son las primeras horas, principalmente, de estas lluvias. Bueno, principalmente son las arterias que habitualmente han tenido un nivel de colapso. El día de hoy hay varios pasos bajo nivel que están con bastante agua, se han tomado algunas medidas de resguardo con anticipación. En el caso de Nialorquén, por ejemplo, que también se sabe, el lugar que habitualmente se pinta mucha agua, cuál es el estado de ventana, los conductores. Y el resto de las vías que habitualmente... Sí, tienen bastante agua, digamos, más pesada que normal, digamos, pero muy con mayor tranquilidad. Y dentro de esto tenemos sectores, en el espejo, en Maipú, principalmente más conocido desde Santa Marta, que está siendo monitoreado, Nialorquén, y también algunas otras secciones de calles también se están creando aquí de Cerro. Estábamos viendo porque, claro, se suspendieron las clases, el llamado a los trabajadores es que no pueden llegar a sus trabajos, no hay problema, los trabajadores tienen que haber avisado de que no se le iba a bajar, por ejemplo, el sueldo a fin de mes, que tampoco podían sacarlos de sus actividades diarias, etc. Pero usted, a su juicio, ha disminuido la cantidad de vehículos que hay en las calles, porque diferentes funcionarios de los diferentes municipios que hemos podido recorrer, nos dicen incluso, debido a que las palayos y todo, han decidido incluso sacar más autos a la calle, y ahí está el problema, por ejemplo, en casos como este. Bueno, a primera hora de la mañana se vio una disminución hacia alrededor de las 6 de la mañana, y sí, por estas calles que están colapsadas de agua, o que fueron cerradas, por eso se vio una mayor cantidad de flujo vehicular por algunas arterias, en el caso de Camino de El Pilla, por ejemplo, pero en general se ve bastante menos vehículos que los habituales. Ya. Menos vehículos, bueno, el llamado es, por supuesto, a la Andrea es que se queden en las casas, e intentar estar lo más protegido posible, porque tenemos estos milagros que ocurren en la vida. Dicen que los matrimonios bajo la lluvia son buena suerte, ¿qué tal sabe? También a lo mejor una guava quedan ascendidas de lluvia, sobre todo como esto también viene con su marraqueta bajo el brazo. De todas maneras, Agustina, qué importante labor que hace carabineros, asistiendo también en estos momentos de lluvia, en algo que no nos imaginábamos cuando anunciamos el sistema frontal, pero una buena noticia. Por la prensa propia, bendita esa marraqueta. De todas maneras. Ya, Agustina, muchas gracias. Gracias.